Yo, vamos a intentar entonces, para mí esto, yo estoy casi de vacaciones, dentro de diez días voy a Japón, y por eso me empiezo a mis vacaciones ahora también aquí en Baragos, que no conocen muy bien, pero me quito en casa, porque en la verdad, estamos muy cerca del pueblo Baragos, de dos horas, porque es increíble, y estaba conectado con Daniel, que conoce muy bien, porque es mi amigo y compañero en Évora, y me contaba que las personas me activan a la playa, a la costa portuguesa y tal, por eso me siento muy en casa. Pero creo que todos conocéis Lisboa, pero yo creo que es muy importante también hacer una presentación del despacho, y mi despacho está en Alcántara, que es un barrio de Lisboa cerca del mar, como sabéis Alcántara es una palabra árabe, que ya debité la puente, y entonces, claro que Lisboa tiene muchas cosas árabes, y están en este lugar, y es un... Creo que ha sido una de las primeras rehabilitaciones de bajo costo, por supuesto, que hemos hecho en Lisboa este... en el año 2005, o bueno, 2009, y antes era así, en un espacio, en una calle muy popular, esa era una... una ejetería, o una... un situado de este trabajador viejo, y bueno, sabéis en estas condiciones, y nosotros lo que hicimos fue desfazarnos para ahí, y hicimos, hicimos obras muy baratas, todas las... la estructura metálica del techo, la cubierta se ha mantenido, los huevos también, derrobamos algo, y esa es la evolución en obra, que al final, este es nuestro estudio, a donde trabajamos entre seis y dos personas, depende del trabajo, de una cantidad de trabajo, pero es más o menos este del ambiente, e intentamos establecer relaciones también con la calle, para tener más relaciones con los oficinos, y... bueno, esa es la relación entre los despachos con las calles, tenemos esta... estos famos blancos que hacen el espacio un poco más íntimo, pero este es el ambiente del despacho, y... por detrás hay un patio, y... que está muy bien, porque podemos salir para tomar ansiedad, o para comer también en el primer verano, y el despacho también, por ejemplo, es el ambiente de comer, pero es también el ambiente de reuniones, de reuniones, y nos gusta mucho de abrir el espacio para los vecinos, y... en Lisboa hay una cosa que se llama atletas abiertos, y en 2011 hubo una cosa que se llamaba atletas abiertos, que las personas podían visitar todos los espacios, y entonces aquí, eso es una fotografía, que lo que hicimos fue comprar las cosas en los restaurantes de la calle, las cervezas, y abrir, por ejemplo, este señor es un señor que tiene un restaurante en frente a nosotros, y viene con sus cervezas y con sus cosas para el evento. Esta es la calle, y... creo que es importante para... conocer un poco la intimidad del despacho para después, no entiendes, ahora los probarmos. Este es un... elegimos en el despacho seis proyectos de diferentes escalas y de diferentes programas, unos de espacio público y otros de habitación, de casas, y empiezo con este proyecto, que es un proyecto ya antiguo, que es un área de descanso, un programa de la zona de esta vía, en... es un insecto de Odmira, que es una... está entre Algar y Almentejo, en la frontera, y es... había una... es una fuente muy bonita, y el Instituto del Patrimonio Portugués decidió hacer aquí una zona de esta vía, una área para descansar. eh... había un presupuesto muy bajo, diez mil euros creo, para hacer eso, en la altura nos parecía aún menos, ahora diez mil euros la nota hace un poco más, eh... pero en la altura nos parecía como... como es posible hacer algo con diez mil euros, con proyectos, con proyectos, construcción, eh... todo, todo incluido, eh... nos pareció difícil y, eh... nos parecía un poco más, una zona de estadía o un área de estadía que era un poco caro, porque ya había alguna área de estadía, pero a nosotros nos interesaba hacer el trabajo, y entonces comimos ahí, fuimos todo el despacho para allí para intentar procurar una estrategia que nos dé un motivo para trabajar y esta es una planta, una planta de la situación, tenemos aquí la fuente y cuando estábamos ahí a intentar andar, encontramos este chico, este niño, que vivía en la casa que está ahí atrás, que se llama João, y estaba ahí con su perro, y nos preguntaban ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? Y nos dice, venid conmigo a las islas, las islas, pero ¿a dónde están las islas? Y entonces seguimos Juan, por detrás de estos arbustos que estaban ahí en el medio, y a la de ahí por atrás, intentaba seguir Juan y su perro, y de repente percibimos que en el medio del río había una isla de que se podía pasar hasta ahí, con unos troncos de madera, se podía pasar. Pero era así algo que tocó de muy, muy, muy efecto. Y entonces lo que intentamos, bueno, en ese momento, en las islas, pensamos que tenemos nuestra estrategia definida, que lo que vamos a hacer es encontrar una manera de llegar al campo. Entonces encontramos, pensamos que con unas vigas de hierro de doce metros, que era cortado de mitad, seis metros cada uno, que era, las poníamos ahí, y entonces esas vigas se venían de bancos y también de puentes para llegar hasta el sitio. Entonces lo colocamos ahí, las dos primeras vigas de banco, una de puente, otra de puente, y al final una que se avanzaba sobre un río para mirar la puente desde fuera. Entonces teníamos la puente como el principal protagonista del proyecto. Y entonces lo hicimos, hicimos unas maquetas para mostrar los institutos de patrimonio, la idea, porque no era muy fácil encontrar una, de defender unas vigas de hierro para un paisaje. Y entonces, para encontrar una manera de hacer, porque éramos nosotros también responsables por la construcción, y como ahí no había muchas personas que lo pudiesen hacer barato, definimos que cortaríamos las vigas en Lisboa, irían de camión. Había una grúa que venía de Portimán, Algarve, y nos encontrábamos ahí, en Santa Clara. Con el camión y con las vigas pensamos que saliríamos de Lisboa a las 7 de la mañana, y tal. Y la noche anterior empezó a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, a llover. La grúa ha salido de Portimán, el camión no se puede parar, entonces decidimos hacerlo en la misión. Y entonces fuimos, empezamos a, esta es la grúa que viene de Portimán, y lo que se pasó es, al final ya estaba más o menos el día de Portimán, pero el suelo estaba todo, todo. Hecho la muerte. Y el camión se ahorcó. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Sí, se atascó, atascó. El camión se atascó, y después la grúa ha venido a intentar salvar el camión, pero de repente la grúa se atascó también, entonces, lo que parece muy sencillo. Se ha creado una confusión increíble. Y las personas del pueblo estaban ahí a entender que malucas que son todos, que locos, que están haciendo y tal. Y es increíble, pensamos que estaba todo muy, muy, muy certito, muy sencillo, pero se pasó esto. Pero al final intentamos hacer la construcción de esto, con las grúas en el sitio, colocar las grúas en el sitio, porque tampoco teníamos un levantamiento arquitectónico, y entonces pensábamos que eran estas las medidas, pero estábamos haciendo las medidas para poner las vigas. Y lo que lo hicimos, y pensábamos también lo que queríamos hacer. A nosotros no nos queríamos hacer una guerra que se fuese transformando en paisaje, y se crease... Queríamos algo más amable para João, porque además era... Este era un sitio donde João brincava, entonces queríamos algo más amable para él también, Y entonces, una vez, estaba ahí, cerca del puerto de Lisboa, y vi un carguero con un color, que se llamaba Nerlina, Niebla. Y entonces había una naranja muy fuerte, porque era el topo del marido, estaba apuntado con una tinta de sinalización en casa del vuelo, de Niebla, para hacer la sinalización. Entonces era una tinta fotofosforescente, que recibe luz, se torna más fuerte con la luz, y entonces pensábamos que sería interesante pintar estas vigas con esta tinta fotofosforescente, para crear esta tinta fotofosforescente, además era una tinta adecuada para el agua, para el agua, y entonces pintamos las vigas, y este es el final, este es el tal, con estas vigas. Y bueno, aquí la área de esta vía, en el puente, se mantiene, y este es el primer banco, las puentes, y esta es la última, que está sobre el río, para acceder, para recorrer, mirar la... Este es el final de la tarde, en que hablamos, las vigas, en que hacen algo sobre la luz, y se ponen, me interesa. Y ahora las vigas están así, estuvimos ahí, bueno, ya pasaron diez años, no hay ninguna manutención, estuvimos ahí hace cinco días, por el fracaso. Pero ahí está. Pensábamos que era un proyecto más infinito, pero al final se... Bueno, La Cua Corposa es un proyecto que, en Lisboa, en Cachudré, Cachudré es una zona muy cerca del río, en el centro de la ciudad. Y desde siempre, desde el centro de la ciudad, en la zona de bares, y adornilló los marineros, y ahora había prostitución, ya... Y bueno, había muchos, muchos bares. Tenían todos los nombres de sitios del mundo, como Tóquio, Jamaica, Texas, etc. Y en el final del... Bueno, en los inicios de los años 2000, hubo un grupo que primero hicieron un bar, y entonces empezó a ser un sitio para las personas salen, por la noche también. Y este era el ambiente antes de... Bueno, en los 80. Este era ya en un periodo de transición, este es de amarillo en la fachada del teatro. Y empezaron a ir personas para ahí, y este grupo que empezó a tener el bar, hubo una altura que decidió intentar hacer una intervención en el espacio. Y pero no tenían dinero para hacerlo, intentaban comunicar con la cámara, con el municipio, y no había presupuesto. Y entonces, en una conversa, se llegó a la conclusión, porque no pintaban la calle, y ya estaba, y se creaba así un nuevo espacio público. Y entonces, fue así, pintaron la calle de Rosa, pero pasaron unos dos meses, era una intervención súper interna, dos meses la punta se fue. Y decidieron hacer un concurso, y decidieron hacer un concurso, y invitaron seis equipos de arquitectos y designers para hacer una propuesta para la calle. Y con un presupuesto también muy cortito, y nosotros fuimos ahí, bueno, lo que se pueda hacer, no se podría gastar mucho dinero, y por una noche, yo estaba ahí a mirar desde este puente, desde este puente para abajo, y una persona pasó y dijo, pero mira, la Rúa Rosa ya no está rosa. Yo pensé, bueno, ¿por qué no hacerlo otra vez una rosa? Y entonces, nosotros propusemos tornar la rosa otra vez, porque ya había ganado un carácter, y en la verdad, había hecho, las personas empezaban a hablar, y había ese carácter, lo hicimos conservar. Y entonces, la idea fue conquistar otra vez el espacio, poniendo, ya había mesas y sillas, y entonces, esta era la intervención, pero en la verdad, la intervención era esta. Si fuera a pasar desde aquí, desde aquí, desde ahí. Esta era la zona de intervención y el investimiento total, incluido proyectos y construcción, era 50.000 euros. El investimiento máximo por metro cuadrado, era 30.000 euros, por metro cuadrado, era 30.000 euros. Y entonces, decidimos hacer esta intervención, pintando, con un pavimento que se llama ColorPub, que no resultó muy bien, y al final fue otra vez una pintura, una doradera. Y estas eran unas fotomontaje muy rápida, que lo que decían era que había que hacer un pavimento, pero había que hacer también unos módulos positivos para poner obras al lado del libro. Y entonces, decidimos hacer estos núcleos, que no sé cómo se llaman aquí en España, pero son estas cosas muy normales, y lo decidimos por muy normal también para que se quedase la más posible invisible. Y entonces, esta era la intervención, y lo interesante aquí es que, en la verdad, estos fotomontajes son muy parecidos con el proyecto final. Estos bupees, como los llamamos, eran también lampadas, podían funcionar como lampadas. Y esta es una imagen final del proyecto hecho. Entonces, lo que hicimos fue pintarlo de cosas, pero darle también más presión gráfica con estas pasaderas de paradas, quietones, etc. Y es esta la intervención. Aquí, esta es la subida, es una calle que sube para Chiado, para el centro de la ciudad, arriba. Y aquí están las, la calle, con cosa, y después, claro, los, los, los bupees. Y otra cosa que también hicimos fue, hay una calle que se llama calle Rúa de Rosa, en Lisboa. Y lo que se pasaba era que, al final, había una gran confusión, porque las personas corrían un pacto, por ejemplo, y decían, quiero ir a la calle Rúa de Rosa. Y entonces los pactistas les llevaban para la otra calle, que era lejos. Y entonces lo que hicimos en el concurso era que la Rúa no se debería llamar Rúa Rosa o Calle Rosa, pero Rúa Puerto Rosa. Y entonces cambió, la verdad, las personas empezaban a llamar la Rúa de Rosa, y ese es, es un detalle, pero es interesante como una estrategia puede definir el nombre de uno. Bueno, ese es el tipo que nunca va a hacer poco. Y ahora está mucha gente, y en la verdad, esto es una, 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 algo que un grupo de personas hace, y que mismo lo están haciendo, este grupo pasa de sitio para sitio. Ya en el... Antes estaban en el Bairro Alto y después llegaron abajo. Qualquer una de estas personas venden las cosas, estas otras van para otro sitio. Son muy, muy activos. Es muy interesante como un grupo de personas puede cambiar el sitio de natura. Ahora, este proyecto que voy a mostrar es muy cerca del despacho, en la verdad es mi casa. Y cuando, bueno, el edificio lo compré hace unos 7 años, en 2007 más o menos, casi 10 años. Entonces aquí es el despacho, y aquí es el edificio. Teníamos una duda desde el inicio, es que la fachada del edificio estaba bien, era una fachada de mitad. Y en Portugal hay una regla que dice que si se destruye la fachada, si se quita todo el edificio, la construcción nueva solo puede subir al máximo la media de todas las alturas del edificio de la calle. Entonces, como este edificio era lo más alto, el más alto, si cambiase todo, tendría que venir para esta altura. Y entonces se perdía mucho en altura, en calatizo. Entonces, lo que decidimos por razones pragmáticas, dejar la fachada, y como el interior del edificio sale muy mal estado, lo removimos por dentro. Y esta era la fachada, una fachada informada, bien dibujada, al igual que la fachada detrás era completamente distinta. Y el edificio tenía este comprometido. Y este es el bloque. Lo que nos dijeron en la municipalidad, es que después de hacer los primeros dibujos del edificio, nos dijeron, no podéis quedarnos aquí, en los 12 metros, pero tenéis que ir para los 15. y nosotros, bien, mejor. Tuvimos que aumentar el edificio, para, decían ellos, hacer la continuidad con este edificio. Que no es una cosa normal en Lisboa. La cosa normal en Lisboa es que los edificios, tal vez, en continuidad, en las fachadas, pero, en las partes antiguas de la ciudad, y en las fachadas detrás, hay siempre una edificio. Pero, lo decían, y nosotros hicimos eso. Entonces, el edificio aumentó también para 15 metros. Una idea que definimos a los edificios es que lo que queríamos era un edificio que tuviese espacio por dentro, y hubiese, hubiese un, hub hubiese un, 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 tipo. O, una, una unidad, que conviviese todas las, eh, cocinas, sanitarias, escaleras, eh, cosas, tubos, etc. Un, entonces, era esta la, la idea. Y, eh… esa es la, la , a, abajo. En el inicio era para funcionar el despacho, pero al final el despacho fue otro sitio, y aquí son las salas de cocina, sala de estar, sala de comer, dos habitaciones y encima una terraza, ¿cómo se dice en castellano? ¿Qué pasa? ¿Una azotea? ¿Cómo? ¿Azotea? Y abajo ahora es una casa que se alquila para pagar todo este CES, entonces tenemos un alquiler de curta dotación, y entonces es un sistema que se paga así mismo. Bueno, pagó las obras, no la compra de edificios. Perdón. E intentas hacer que sea equilibrado. Esta parte del... Bueno, entonces, esta es la idea que está todo aquí, cocina, instalaciones sanitarias, escaleras, etc. Y es el espacio, y aquí continúa con las escaleras para abajo. Los dos cuartos también con el mismo sistema. La azotea y al final es esto. Y la idea es que esta clara olla, este hueco, funcione para tener luz, pero también para hacer la ventilación natural. Y en la verdad funciona muy bien. Yo, antes de esta casa, vivía en otra zona, tenía la ventilación transversal. Y era un vapor. Porque el aire no circula. Y como el aire tiente sube, normalmente. Y funciona muy bien, porque sube, la verdad, y sale poco desde aquí. No por aquí. No sale por aquí. Por aquí es un desumbido, pero sale por una ventanita que hay aquí. Y en la ventanita que hay aquí. Entonces, esta es la... La pachada después de las obras. Aquí es la entrada para el apartamento de abajo. La pachada después de abajo, el desnudo, el garaje y otra la faz. Las escaleras, que son todas pintadas con una tinta de... Con un poco de brillo, para efectivo luz. Esta es el incernario. Esta es la ventana que hace la circulación, pero estas son ventilaciones de las habitaciones. La sala, el cobrador en la zona de estar, las escaleras, una ducha que tiene luz y está para las escaleras, la habitación. Todas las ventanas, todo es fixo, los vidrios también son fixos. Lo que hace la circulación de aire son estos dispositivos que se arman y se cierran, que no tienen vidrios. Aquí hay los lavabos y hay también un testigo, testigo de madera. Aquí hay un pequeño tanque de agua. Lisboa tiene un problema. Yo ahora, en la relación con las azoteas, es muy interesante tener una azotea, sin duda. Pero Lisboa tiene mucho ambiente. Y lo que pasa es que estamos en un viernes hasta mayo, hace muy frío y es muy difícil estar fuera. Es simpático, pero no se está fuera. Y, en el verano, se queda a tomar calor. Entonces, hay aquí una... No es como el clima mediterráneo. Ahora usted está muy bien. Mismo en mayo... Aquí... Tengo... Por lo menos tengo dudas. Claro que es así. Y... Este es lo que se puede hacer. En vez de ir a la playa, se queda ahí. Se queda ahí. Se queda muy bien. No se queda muy bien. No se queda muy bien. Esto es una proyección que ha habido de cine. Un festival de cine y arquitectura. Y utilizamos este espacio. Bueno, este es un edificio en baixa. Comprado. Que ha sido un cliente de Madrid. Un donador de Madrid. Que le gustaba mucho, mucho Lisboa. Desde siempre. Y decidió investir su dinero. De heranza. Investir a Lisboa. Y compró un edificio en Baixa Combalina. Que es la zona de Lisboa. Que ha sido totalmente destruida con el terremoto. Y después se construyó. Y este es el edificio. Y lo compró. Fue muy interesante. Porque nuestro trabajo. Yo creo que. Está cambiando. Mucho también. Y que lo que hicimos con este cliente. Fue. Encontrar un edificio. Entonces vimos muchos edificios con él. Entonces el cliente no nos llamó al Esparta a decir. Bueno, quiero hacer un proyecto. No. Quiero hacer un proyecto. Pero un proyecto mucho mayor. Que es comprar un edificio. Un proyecto. Y entonces. Vimos muchos edificios. Y al final. Se decidió por este. En la altura. Era. Caro. Pero ahora. Está. El triplo del precio. Es increíble. Como Lisboa. Aumentó. Los precios. Y. Entonces. El edificio. Tenía. Un. Tienda. De abajo. Y. Cinco pisos. Para arriba. Y. Un. En el. 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 un asesor. Esta es la propuesta que hemos hecho. Tres edificios por piso, excepto Andoelácticos, que se obtiene dos. No intervinimos en las tiendas, solo por cuestiones técnicas lo disponemos dentro de las tiendas, pero no ha tenido intervención de dibujo muestra. Estas fueron los primeros ejercicios que hicimos en intentar crear también una posición para el ascensor, que no era fácil y que lo descubrimos que podría ser aquí, pero no estaba muy bien porque se conectaba directamente con las escaleras, que son muy importantes. Y entonces, al final decidimos cambiar el ascensor para aquí, para ver un pequeño átrio antes de entrar en el ascensor. Y se quedó muy bien porque casi no se veía el ascensor. Y en la verdad es un elemento extraño, raro en este edificio, pero que se quedó bien. Tres zonas de aguas, este gris escuro, son zonas donde pasan todas las tuberías, para abajo y para arriba. Y estas zonas técnicas, sirven la cocina y las lavadas. Entonces se concentra, hay tres puntos de aguas en el edificio. Y una cosa que era muy interesante también, o rara, pero al final fue interesante, es que el edificio, como era, muchas familias vivieron ahí, lo fueron transformando durante los hijos. Entonces unos estaban casi originales, otros estaban a la moda de los 70, otros estaban a la de los 40. Y, por ejemplo, esta es una intervención de los años 40, con tierra, piedra, dios en los muros. Y, inclusivamente, los pasamanos, aquí también lo cambiaron. Y entonces, este edificio, por ejemplo, ya tenía algunas restauraciones, pero no muchas. Este también ha sido, bajaron las puertas, para se quedar más, tipo años 70, porque las puertas en los 70 no eran altas, no les gustaba acá, puertas altas. Entonces, las bajaron todas. Esta es una puerta falsa de los 80, etc. Bueno, y aquí es más original. Aquí también hay transformaciones. El ático era el sitio que casi no había tenido transformaciones. Lo que hicimos en la municipalidad es que no iríamos a hacer un restaurante nunca, porque no era posible llegar hasta el edificio del edificio del edificio. Y también, en el edificio del edificio, no había instalaciones sanitarias. Entonces, vamos a restaurar, ¿qué? Vamos a poner el edificio en qué época. Entonces, lo que hicimos fue que iríamos a aceptar todas las transformaciones del edificio durante los siglos, aceptar todas estas diferentes camadas o leyes y poner una otra, que no es la última, seguramente, porque en 10 años o 20 años, va a haber otros arquitectos que van a intervir sobre la norma de nuestro proyecto. Y entonces, era aceptar todo. Y lo hicimos así. Bueno, los dibujos eran casi inexistentes, teníamos este, empezamos a hacer pesquisas estructurales, de edificaciones estructurales, para ver cómo es un inicio de obra, encontrar puertas que estaban escondidas, empezar a abrir puertas que teníamos que abrir para poner el asentor, por ejemplo. Abrir, cerrar las puertas con el sistema constructivo original. Las escalderas, tuvimos que tirar todos los azulejos y ponerlos a través todos. Las instalaciones eléctricas, que es un problema, porque estamos a hacer, en Portugal, en este momento, aún ahora han cambiado las reglas. Pero en ese momento era necesario poner, por ejemplo, una tomada de una ficha, un enchufe de televisión, en todos los compartimientos, excepto instalaciones sanitarias. Entonces, es locura. Pero es una obligación, que si no lo haces, te suma el nuevo proyecto. Ahora ha cambiado. Porque lo que hasta 2014 se pasó en Lisboa, es que los códigos generales de construcción para la realización eran los mismos que para la construcción nueva. Entonces, para hacer rehabilitación, tenía que devolver casi los edificios. Entonces, en 2014 cambió y yo creo que mejor. Por ejemplo, aún tengo dudas que la mejor estrategia en estos casos sea poner los tubos de electricidad por dentro de las paredes. Porque estamos a reventar todas las paredes, para poner los tubos, y quizás en 20 años ya no hemos empezado tubos de electricidad para pasar. Entonces, quizás, se podría encontrar otro otro sistema. Ponerlos por fuera. Bueno, aquí son las conductas técnicas. Carla, que ha sido el chefe del proyecto, estaba maravillada con estas tuberías que pasaban ahí. Y entonces, bueno, arreglamos los techos, las maderas, los suelos de maderas nuevos. Están nuevos y se ven claramente que son distintos. Arreglamos también las metanas exteriores de maderas. Y al final, lo que resultó fue que se ha consolidado en la ciudad de La Habana, la fachada, los arcajos de la fachada. La entrada de los años 70 también arreglada. Aquí es el espacio técnico para poner todas las cosas. En el pisotéreo, aquí el ascensor. La barandilla, el pasamanos de los años 70 que se mantuvo. La claraboya. Y al final se quedó así. Esta es la tipología A, que es una tipología pero que se tiene que adaptar a todos los pisos distintos. Un patio que se produjo en el momento de la loda. Aquí el pavimento se mantuvo en diagonal porque estaba. Los apartamentos de la esquina. Lo que es interesante en estos edificios de baixa pombolina es que todos los espacios pueden ser cualquier cosa. Pueden ser habitación, pueden ser comedor, pueden ser cocina. Son todos muy flexibles porque son todos más o menos del mismo tamaño de las mismas dimensiones. Aquí es una puerta completamente anti-regulamentar porque solo tiene 60 centímetros de ancho. Pero, muy bien. Claro que no puede ser para los espacios. Todos los espacios tienen luz natural. Estos espacios están ahí desde hace 250 años. Entonces, están perfectos. Hace diez años, cinco años, las personas no lo aceptaban. Pero ahora lo intentan aceptar. Lo intentan abrir como un valor. Porque esta madera es increíble. mucho mejor. Es una madera nórdica. Porque nosotros hacíamos comercio, dentro de un bosque, se hacía comercio con el Báltico. Y entonces los barcos iban carregados con hienos de sal, por ejemplo. Y no podían venir vacíos. Entonces venía madera para hacer este espeso. Y entonces toda la baixa ha sido construida con madera de no arricaso. Eso es lo que decía. Por ejemplo, esto era un espacio contiguamente antes de una habitación y ahora es la habitación. Y por eso en el báltico que hagan así, quito el techo. Y los lucernarios que vieron antes, ahora son, se aparecen así como cajas. Que pueden ser lucernarios de luz natural, pero también tiene dentro luz artificial y funcionan con los ángulos. Se quito el techo y aparecen todos los sistemas productivos. Es muy interesante porque antes lo que eran los edificios o los pisos menos codificados porque eran muy altos. Con el ascensor todo cambió y los apartamentos desde arriba son los mejores porque tienen más luz y porque tienen menos ruido en la cama. Es interesante cuando el ascensor cambió tanto la actitud. Bueno, Casa de Severa es un edificio público que es una parte de la ciudad que es una parte árabe árabe. Y entonces aquí es Martí Muniz, aquí es Rocío para allá y aquí es el río. Esta zona se llama una moraria de moros. Y los edificios son todos muy compactos. La municipalidad hizo una intervención más generosa y más abierta para el topo de la colina donde está el carcino. Lo que se pasa es que esta zona era una zona pobre, con drogas, etcétera, 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 y lo que quieren es tornar más abierta. Entonces, aquí vivió una sadista en 1820 creo, que era Severa, una de las primeras sadistas de Lisboa, que me movió muy joven, tenía 27 años. Era sadista, prostituta, pero debería ser una mujer increíble, porque era muy bonita y porque se relacionaba con toda la nobreza de Lisboa. Y entonces era una mujer muy especial. Aún hoy se habla de Severa, de 200 y muchas otras cosas. Y la municipalidad de Lisboa decidió hacer aquí un espacio dedicado al faldo. En la verdad, en el programa original era una cafetería. Ahora se escucharía faldo en CDs y tal. El edificio es muy interesante porque es el único de este sitio que está isolado. Se puede andar alrededor. Y al revés, toda la malha urbana es muy compacta. Entonces, desde el principio nos pareció muy interesante esta forma del edificio. Creemos, pero no lo encontramos en planes, que antes había un edificio aquí. Porque quizás se destruyó o el terramoto. Y apareció aquí un árbol, que era el árbol de Severa. Y en esta época estaba lleno de cá. El espacio público no es nuestro despacho. Este es el edificio, una unidad muy isolada, como una árvore, que se llama laia. Y aquí vivió Severa, por eso la municipalidad creó este homenaje. Y aquí había siete apartamentos. Dos apartamentos, dos apartamentos, dos apartamentos y dos apartamentos. Todos con 20, 30 metros cuadrados, porque el edificio tiene 5% de dentro. Es muy, muy importante. Y entonces la idea, que la municipalidad decía que quería una cafetería, era lo que hacíamos en un espacio de 5%. Entonces lo que pensamos fue que poníamos todas las instalaciones técnicas, cocinas, instalaciones sanitarias, y tal, todo, abajo, y se quedaba libre la parte superior, con 7 metros de altura, que aumentaba mucho la sensación de espacio. Y se quedó así. Y esta es una imagen. Entonces, esta es la parte de abajo. Se puede entrar por aquí. Aquí las instalaciones sanitarias, cocinas, unas escaleras, un ascensor pequeño elevador para las personas con movilidad reducida. Y aquí pusimos unas escaleras, que funcionan como una continuación del espacio interior para afuera, para ganar espacio, para hacer espanada, para hacer una terraza como esta. Entonces, aquí es el espacio de cafetería, las escaleras. Y esta parte de abajo ha sido muy importante, porque conseguimos ganar espacio, y también la idea de que estas escaleras funcionen como una especie de palco. Porque se podría utilizar el largo de la plaza, la plaza, la plaza, la plaza, y funcionar al palco, ahí las escaleras como donde los palestros pueden entrar a la casa. Y esta es la construcción. Excavaciones arqueológicas, se encuentran muchas cosas, muchas cosas pequeñitas, inclusive es de arbolito. Se demolió todo el interior. Y este es el edificio final, con el edificio donde se abrieron estas ventanas y esta puerta. Aquí las escaleras, donde las personas pueden estar sentadas. Y la ventana para la carne es importante, es una especie de banco también. Este abajo, la parte de abajo, con el otro. Aquí es el espacio que es muy pequeño, pero funciona como... Al final ya no es una cafetería, pero se transformó en un restaurante de faro, en una casa de faro. Las casas de faro tradicionalmente son escuras, porque los faros se cantan por la noche, y son escuras, y son llenas de cosas. Y entonces, la primera cosa que hicieron cuando llegaron ahí, fue empezar a poner cosas. Pero al final, lo que pasa es que este edificio ha habido un equívoco en el programa inicial. El programa inicial, para nosotros, era una cafetería. Entonces, siempre me imaginé ahí, a tomar el desayuno, a beber el café y tal. Y, de repente, es una casa de faro que solo está al inicio, pero ahora ya creo que está por la tarde, pero al inicio estaba abierta por la noche. Desde las nueve hasta las dos de la mañana. Y entonces, lo que pasó es que los faristas, al inicio pensaban que eran un poco raros para cantar en un sitio tan blanco, tan blanco, pero al final les gustó, creo. Porque, además, lo que pasa también, es que tiene una acústica muy buena, porque toda esta parte desde aquí para arriba, aquí es evoco normal, y desde aquí para aquí es todo en solamente acústico. Y entonces tengo una acústica muy buena. Y entonces tengo una acústica muy buena. Gran parte del presupuesto ha sido, ha ido para el actualmente acústico. Y así funciona, por la, por la, cuando hay fiestas. Funciona con el palco y la platea. Aquí toda la inauguración del edificio. Y al final, el último proyecto es un proyecto que hemos hecho para un cliente de Cabo Verde. Un cliente fenomenal. Cabo Verde son estas islas aquí. Aquí es San Canarias, aquí es Madeira y aquí es Açores. Y Cabo Verde ha sido territorio portugués hasta 1974, hasta la reducción. Y después se ha tornado un país independiente, pero hay unas conexiones muy grandes entre Cabo Verde y Portugal. Me siento encantado. Y el cliente compró un lote de terreno encima del mar, en una playa, y quería hacer ahí viviendas. En Ilhas de Boa Vista, que es esta isla aquí. Aquí es Sal Rey, que es la ciudad más importante. Hay muy pocas vilas, hay tres vilas. Esta es la ciudad más importante, la vila más importante. Esta es la ciudad más importante, desde aquí, y el terreno es este, aquí. Toda esta parte aquí ha sido loteada para hacer edificios para turismo y para la ciudad crecer, pero la ciudad está a crecer con la vila y la igla está a crecer con turismo. Hay mucho, hay dos o tres, yo creo que hay dos ríos, que van en ese hotel enormes, que levan todas las cosas que existieron en estos sitios, vienen de la cuera. De la leche, la manteca, el manteca, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. Pero aquí también hay todos los 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 Entonces, cosas que son, es increíble. Entonces, yo creo que el turismo, no sé si está bien aquí, antes había un turismo que era más interesante porque eran personas que iban ahí solo unos días y que quedaban a la vila. Este es el nuevo loteamiento de la ciudad. Cuando hubo esto, creo que inmensas ingleses, holandeses, italianos, fueron a correr para la bolsa para comprar allí. Pero el cliente se quedó con esto y con esto. Y yo creo que es esto. Entonces, hubo un proyecto antes y al final lanzaba un evento que no permitía construir las viviendas por fases. Tenía que construir todo. Era una lógica de construir todo en algo complejo. Y entonces partimos para una lógica de crear unidades. Y aún se están terminando porque el proyecto tenía años. Pero la idea era hacer un edificio de viviendas con patio, casas de patio. Pero que a dónde puede ser posible pasar entre ellos. Como unas pequeñas asignagas, se dicen muchas veces. Calles no séficas, a dónde no pasan coches. Pero para nosotros era importante no bajar. No bajar. Queríamos que pudieran caminarlas. Y entonces, la idea, este es el sitio, que es la playa. Y este es el salveire. Los edificios que vamos a construir son por aquí. Y fue muy bien. Empezamos a encontrar un carácter que nos interesase de parar con los nuestros edificios. Porque, en realidad, lo que se está haciendo ahora es que son todos muy lógicas, muy exteriores. Entonces, queríamos hacer algo que fuese una continuación del lugar. Entonces, muchos edificios de estos tienen estos muros. Colocan unas cortitas. No hay vidas para afuera. Son portadas de madera. Hay edificios muy, muy interesantes. Son unas flores muy bonitas. Este edificio aquí también nos interesó porque era un muro con un edificio con un volumen encima. Este aquí es precioso, la textura de las paredes, de las puertas, muy interesante. Al final, esta es una ciudad muy cúbica. Es un poco como Canarias también, ¿no? Canarias hay para decirlo. Y lo que hicimos fue intentar construir todas las viviendas que el cliente quería y intentar poner estas calles entre. Y los huecos. Estos huecos no tienen vidrios. Solo son huecos. Porque no teníamos la garantía que el cliente existiese, al final, madera en las ventanas. Al final, de verdad, decidió por poder aluguin. Entonces, nos ya contuían que el cliente podía acontecer. Entonces, hicimos solo huecos y los planos de fachada están por detrás. No más. Entonces, estos son los edificios encima de la playa, con este percurso de peatones entre el edificio y la playa. Por eso os estaba comentando que las ventanas, en la verdad, están aquí atrás. Estos son solo huecos. Esta es una zona de entrada. Definimos tres tipologías distintas. Y la idea es que están unas para una posición y en otra posición, para garantir algunas vistas entre ellas. Y entonces, tres tipologías distintas. Las casas patio funcionan. Aquí es la entrada de la casa patio desde la calle. De peatones. Hay este patio detrás. Patio de entrada. Esta es la sala. A donde estas son puertas correderas. Se pueden correr. Y esto se queda todavía para aquí. Cocina, instalaciones sanitarias. Las escaleras. Aquí hay un balancio para proteger del sol. Y aquí hay un espacio exterior con un espacio de agua. Y arriba. Este es el espacio exterior. Por eso aquí hay un espacio de entrada. Y esta relación con el espacio delante. Este es el principal. Y después tiene las falderas. Tres habitaciones y dos instalaciones sanitarias. La parte de arriba. La parte de arriba está, no se piensa, pero está sobre los muros. Aquí hay una calidad de acabamiento más rosa. Y aquí hay tres más rosa. Entonces los muros se piensa y después arriba está otro volumen. Aquí hay un espacio exterior. Este es el corte. Este es el corte. Esta es la incorporación, la relación con la playa. Y este es el... los edificios ya construidos. Pero aún no acabados. Este es la igualdad. Y este es el corte. Esta es la mejor idea. Las diferencias de nuestro Vaterland. otro. Hace mucho que no voy, solo en 5 fotografías. Aquí hay otra imagen. Bueno, esta aquí es la idea de la calle estrecha, como esta. Y aquí es una vista ya con un dron. Este es lo que estamos haciendo. Esta es la idea inicial del edificio. Un arquitecto que tenía este plan y después decidió que no lo quería hacer porque lo que pasaba es que este edificio, que está exactamente aquí, los que estamos haciendo ahora están aquí, es que esto era necesario construir todo de una vez. Y además tenía esta lógica de condominio totalmente cerrado. Y bueno, al final yo creo que esto está un poco más de acuerdo con algo. Yo creo que podemos, los arquitectos, pueden hacer algo. Gracias.